Bueno, vamos a continuar con la sesión 5.2. En este caso, la segunda parte, vamos a hablar de la función logaritmo natural. Primero, vamos a recordar que nuestra función, ya hemos definido una función exponencial, que f de x era igual a la x, y tenía dominio todos los reales, e imagen era los positivos de 0 a infinito. Pero esta función es 1 a 1. Como esa función es 1 a 1, es importante recordar que tiene inversa. Y nosotros ya habíamos definido esa inversa, que iba a ser logaritmo en base a de x. Ah, pues entonces esta función tenía a positivo, a no es 0 y a es un número real. Ah, pues entonces para e, que habíamos definido era aproximadamente igual 2.718281, bla, bla, bla. Es que cumple con eso, o sea, es un número cualquiera. Y esa base e le llamaremos logaritmo natural. Cuando este valor de a sea exactamente e, ¿verdad? Usted es base e, usted va a escribir ahora que f de x es logaritmo natural de x. Y eso es lo que dice aquí. Definición. La función logaritmo natural se define por f de x igual a logaritmo en base e de x es igual a logaritmo natural de x para x mayor que 0. Y se llama la función logaritmo natural. El logaritmo natural es la inversa, ¿verdad? De e, es decir, si yo tengo f de x, que ya lo escribió ahorita, como e a la x, Ah, pues f inversa de x va a ser logaritmo natural de x. Eso es lo que quiero decir. Lo interesante es como las aplicaciones, ¿verdad? Que e a la x, tú pones, ¿verdad? O le das el tiempo y ya te da el crecimiento. Ah, pues entonces con logaritmo natural, tú le pones el crecimiento y ella te va a dar el tiempo que toma para que usted obtenga ese crecimiento. Por eso es que vas a ver muchas aplicaciones de e en biología y en economía, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente ahora para practicar solamente. Que sea f de x logaritmo natural de e, es decir, logaritmo en la base e. ¿Y qué quiere decir f de 2? Pues estamos buscando logaritmo natural de 2. Y usted va a su calculadora, busca el botón donde tiene ln y entonces ahí oprime su logaritmo natural. Logaritmo natural y pones el 2. Y ella te da aproximadamente 0.69315. ¿Ok? Puedo ver si oprime el logaritmo natural, pones 0.3 y usted obtiene negativo 1.20, 4 si redondea. ¿Qué pasa con logaritmo natural de negativo 1? Que le va a dar error porque no está definido, logaritmo está definido solamente para los valores positivos. O sea, que si usted oprime negativo logaritmo natural y pones negativo 1, la calculadora te va a dar error porque no está definido. Esto no puede ser un error. ¿Ok? Ya lo habíamos descrito. ¿Ok? Vamos ahora también a hacer lo siguiente. Esta expresión usted la puede poner en la calculadora, si, como con paréntesis, usted oprime el logaritmo natural. ¿Verdad? Pone 1 más raíz de 2 y ella te va a dar el valor. ¿Ok? Así que eso es importante. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Oprimimos logaritmo natural. Usted, si tiene la calculadora modernas todas, te permite en paréntesis pongan el 1. O sea, el logaritmo natural, paréntesis. Pones el 1, pones más, pones raíz de 2. Y cierra paréntesis. Y ese valor, ¿verdad? Vamos aquí de nuevo. Primi aquí un botón más. Eso es punto 8814, si redondeamos. ¿Ok? Muy bien. Nosotros ya conocemos la gráfica de logaritmo en base a. Voy a volver a hacer la de logaritmo natural, ¿verdad? Pero se tiene que ver igual que una gráfica de logaritmo. Así que vamos a hacerla solamente para aclarar. O sea, que si hacemos aquí insert function, usted pone logaritmo natural o hace una tabla de valores, que eso es una de las cosas que voy a asignar, que usted haga una tabla de valores. Usted pone logaritmo natural. Obviamente sabemos que el logaritmo no está definido para los negativos. O sea, que con poner negativo 2, y aquí le podemos poner como que tal vez como 6, es suficiente para ver. ¿Ok? Entonces ponemos la línea. Usted aquí puede poner la línea más gordita y demás. ¿Ok? Y este colorcito va a ponerlo ahora un poquito más oscurito. Vamos a poner violetita. ¿Ok? Damos aquí. Y mira la gráfica igual que la que hemos trabajado ayer. Porque es una gráfica de logaritmo. Ahora, recuerde siempre, o si desea, cambiar, ¿verdad? Las marcas en el eje de Y. Entonces donde dice Trick Unit, usted le quita el click ahí y le pone uno. Y entonces siempre para que se vea que cuando pasa por uno y demás. ¿Ok? O sea, que cuando es uno es cero, ¿eh? Y así sucesivamente. O sea, que cuando ya es uno es cero, ¿eh? Y cuando es dos, cuando es dos puntos siete, uno, ocho, dos, ocho, uno, mire quién es. Uno. Porque es su inversa. ¿Ok? Muy importante esa parte. Seguimos por aquí. Nosotros no deberíamos discutir propiedades para logaritmo natural. Porque son las mismas propiedades que para logaritmo en base a. Pero todos los libros los ponen. Así que nosotros vamos a repasarlas. Pues obviamente logaritmo de uno es cero porque e a la cero es uno. Logaritmo natural de uno porque son inversas. ¿Ok? Esto es e a la uno. O sea, que esto es cancela y te queda uno. Es la otra manera de verla. O e a la uno es e. Lo mismo que acabo de decir. Logaritmo natural de e a la x es x. Porque esta propiedad, este logaritmo y e, son inversas. O es lo mismo decir que e a la logaritmo natural de x, que también es inversa. La composición de inversa es x. Composición de inversa es como discutí en el repaso. Y composición de inversa es x. Si logaritmo de x es igual a y, pues quiere decir que x es igual a y porque es una función uno a uno. Tienen inversa, no pueden tener dos valores distintos donde las imágenes sean iguales. ¿Ok? Entonces vamos a resolver los siguientes ejercicios que dicen así. Use las propiedades de logaritmo para simplificar. Bueno, este de aquí dice logaritmo de uno sobre e, pero yo lo puedo reescribir como logaritmo natural de e a la menos uno. Pero el que dice logaritmo de e a la x es x. Pues logaritmo de e a la menos uno va a ser menos uno. ¿Qué tenemos aquí? La composición de inversa. Aquí teníamos composición de inversa. Aquí tenemos composición de inversa porque tengo e a la logaritmo. Por lo tanto, esto va a ser cinco. Lo e a la logaritmo de cinco son composición de inversa. Te da cinco. Y ahora logaritmo de uno es cero, o sea que esto es cero entre tres. Por lo tanto, esto es cero. Y ahora que hemos visto que logaritmo de e, composición de inversa, aquí hay un uno. Usted lo puede ver así también, yo lo veo así. Por lo tanto, esto es uno. Uno por dos es dos, o sea que esto es dos por uno, que es dos. Seguimos por aquí. Y tenemos lo siguiente. Encuentra el dominio de las siguientes funciones logarítmicas. Obviamente logarítmica, pero en este caso estoy hablando de logaritmo en base e, que le llamamos logaritmo natural. Recordamos. Ponlo por aquí. Recordar. Que si f de x es logaritmo en base a de x para x mayor que cero, es decir, su dominio, yo lo escribo así, el dominio de f es de cero a infinito. Son los positivos, el dominio. Ah, pues entonces, si yo voy a resolver esto, lo único que tengo que preocuparme es que x menos dos sea mayor que cero. Sumamos el opuesto, x es mayor que dos. Por lo tanto, usted puede decirlo de muchas maneras. Una manera bien fácil es que el dominio de f es de dos a infinito. ¿Ok? Una manera bien fácil es decirlo. Pasamos al otro. Ah, pues entonces ahora logaritmo natural de dos menos x. Pues quiere decir que dos menos x es mayor que cero. Sumas x para el otro lado, dos es mayor que x. ¿Qué quiere decir lo mismo? Que x es menor que dos. Ah, pues si x es menor que dos, quiere decir que el dominio de g va a ser de menos infinito hasta dos. Porque es x es menor que dos. x es menor que dos. Y para finalizar, este es bien interesante porque x cuadrado siempre es mayor o igual que cero. Por lo tanto, x al cuadrado es cero solamente. Voy a escribir más grande que ahí se escribí muy pequeño. x cuadrado es cero si x es cero. Quiere decir que esto va a ser positivo siempre y cuando no sea cero. ¿Ok? Porque ya es cero solamente cuando x es cero. Por lo tanto, el dominio de h va a ser de menos infinito hasta cero, unido de cero a infinito. Eso es lo que quiere decir. Otra cosa que usted puede recordar es que siempre que uno, y esto es un error común, que la gente dice que x cuadrado siempre es positivo. No es un disparate. x cuadrado es no negativo. ¿Qué significa no negativo? Que ya es cero o positivo. Y cuando es cero, es cuando es x cero. Y así es muy fácil de saber que eran todos los valores excepto el cero. Quiero terminar esta parte de las funciones logarítmicas del logaritmo natural diciendo lo siguiente. Tenemos que recordar siempre que el logaritmo natural es un caso especial de logaritmo en base a, donde la base a es e. ¿Ok? Por lo tanto, vimos ahorita la gráfica del logaritmo. Por lo tanto, su inversa que habíamos dibujado en la sesión anterior va a ser e a la x. Por lo tanto, si e a la menos uno es uno sobre e, pues uno sobre e va a ser menos uno. Otra manera de verlo es que ellos están aquí, perpendiculares aquí, en la misma distancia que hay de un punto al otro. Por lo tanto, e a la cero es uno, pues entonces, cuando es logaritmo de uno va a ser cero. Cuando es uno es e, por lo tanto, cuando sea e va a ser uno. Entonces, bien importante, ¿verdad? Y este concepto es completamente, es bien necesario para tener éxito en esta sección. Con esto, terminamos nuestra sesión 5.2 y en los próximos videos, pues estaremos discutiendo las sesiones 5.3. ¿Ok? Que pasen todos, buen día. Que pasen todos, buen día.